Me digo, la que volvió a competir también fue Lola Moreira, quien tuvo dos regatas más y así culminó sus primeras tres regatas en las siguientes posiciones. Finalizó en el puesto 24, en la primera, en el 27, en la segunda y en el noveno en la tercera y se ubica en el puesto número 21 de la general. Quedan siete carreras más para definir el medal race, o sea, le queda mucho y en esas que le quedan va a tener que mejorar su marca, aunque esa novena que consiguió la catapulta bastante bien. Tiene muchas chances todavía la velerista en modo Ilka Uruguaya, son sus terceros de Juegos Olímpicos, también es otro de los deportistas en los que Uruguay debe confiar porque es de las mejores que hay en Sudamérica. Y bueno, no arrancó de la mejor forma, como ella lo explicó en Twitter, condiciones que no le ayudaron, viento desfavorable y la primera carrera con un poco de precauciones que tal vez, dijo ella, debió arriesgar un poco más. Pero bueno, Dolores Moreira está en el agua, mejoró su marca porque bajó del lugar 27 al número 9 y está ubicada en el puesto 21. Tiene muchas regatas más para seguir ascendiendo. Si hace buenas competencias puede ser que se meta en el medal race. Pero amigos, los leo en comentarios, no olviden seguirme y bueno, dejar su me gusta.